El Internet de México es caro o barato, cada quien tendrá su opinión, pero si nos comparamos con otros países, no estamos tan mal como podría pensarse. En México, al cierre del año 2015, un giga de navegación en Internet móvil costaba 15.71 dólares al mes, que equivalen a 314 pesos. Esto nos colocó en el puesto 85 de un ranking de 175 países elaborado recientemente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. México fue más barato que países como Argentina, Panamá o Venezuela. Ello se debió a la caída de más de 15% en las tarifas de telefonía celular en los últimos dos años. Pero todavía estamos lejos del país más barato de la lista, Dinamarca, en donde se pagan 7.28 dólares por un giga, que equivalen a 145 pesos mensuales, aunque tampoco estamos tan mal como el último país del ranking, Guinea Bissau, en donde las personas pagan 58.3 dólares, casi 1.160 pesos al mes. Ahora dígame usted, ¿estamos tan mal como pensaba?